Nosotros, desde la Asociación Conciencia, en definitiva lo que venimos haciendo es justamente este proceso de articulación y de organización. Entonces, yo lo que creo que es muy importante hoy es saber que esto es el esfuerzo de todos para sus hijos, porque en definitiva lo que quiere el programa Porvenir es fortalecer la educación. Los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que jugar y tienen que aprender porque es la gran posibilidad que van a tener para su desarrollo personal y el desarrollo de esta comunidad. En Mazalín Particulares consideramos que es el lugar donde tienen que estar, en el colegio. Por eso este esfuerzo. Es simple el pensamiento que tenemos. Los chicos no tienen que trabajar. Hay un tiempo para que todos trabajemos y todos tenemos a veces esa ansia de ayudar, pero creo que todos tenemos que asumir que lo mejor que le podemos dar, el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos es la educación. Es el esfuerzo diario de los maestros y también de los padres mandando a los chicos al colegio. Creo que todos tenemos la obligación de construir un mejor país, una mejor provincia. Y la mejor forma de hacerlo es dándole educación, es darle ese regalo. El vicegobernador, el licenciado Hugo Pazalacua, siempre pregona. La educación es la base de todos. Y creo que este convenio se hace justamente en un ámbito como este, donde la escuela debe ser, y de hecho lo es, la polea de transmisión para las inquietudes y las preocupaciones que existen y que tenemos conciencia del Estado Provincial. Debemos erradicar el trabajo infantil. Para eso necesitamos que nuestros chicos estudien. Y en esto creo que lo de una mente sana en un cuerpo sano es fundamental. La educación para poder tener salud y para ahí sí preparar a los chicos, queridos padres, para el mundo del trabajo cuando cumplan con este derecho que tiene que es el de ser educados. Insistir, insistir mucho en esta conjunción y en este trabajo sinérgico entre el Estado Provincial, la responsabilidad social del ámbito empresarial y por supuesto la escuela, los padres y los chicos. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señora! ¡Vamos, señor!